El recibimiento y presentación esta mañana de la campeona del Campeonato Nacional de España de Galgos, Pelaya de Safesa y de sus propietarios, recibimiento que le ha hecho, en este caso, la Mancomunidad Tierras de Medina. Han hablado, en este caso, el presidente de la Sociedad Galguera Medinense y también la alcaldesa de Fuente del Sol. El acto ha sido esta mañana en el Centro Cultural Integrado Isabel la Católica. Muchas gracias a todos por el apoyo recibido con Pelaya, que somos campeones de España. No solo soy yo, somos todos. Y un poco más gracias a Ángel por el apoyo, a Javier, a Tino, a mi padre, a mi madre, a todo el mundo, porque si esto es muy difícil, una persona sola menos. Nada más. Pelaya tiene dos años, todavía puede correr, pero creo que la vamos a dejar para que disfrute la vida que se lo ha ganado. No lo voy a olvidar ni yo como alcaldesa ni el pueblo de Fuente del Sol, porque de verdad que se han vivido unos días, no solo digo yo, lo dice toda la gente, gente que nos ha visitado, se han vivido unos días que no se habían vivido nunca, de alegría, de orgullosos, de satisfacción, de amigos, no sé qué más deciros cómo se han vivido esos días. De verdad que estamos muy contentos, muy orgullosos, otra vez dar las gracias a Pelaya, voy a dar otra vez las gracias a los propietarios y a todos los que la han presentado y, sobre todo, al Club de Medina, que la han presentado y nos han llevado a la final. Y nos han hecho vibrar tanto en el campo de Nava como en Fuente del Sol, celebrando todos los pases que iba haciendo. Les hemos ido celebrando cada uno a sus medidas y que el día de la final fue el final de una celebración que creo que no vamos a olvidar.